Gracias Trini, ¿qué le pareció esta charla con Alejandro? Y le vamos a dar herramientas a ustedes, papás, porque a lo mejor su hijo o su hija tiene altas capacidades, pero no las ha detectado. Hay especialistas en el tema que pueden hacer un diagnóstico y que los pueden ayudar. Esta mañana nos acompaña el licenciado Juan Francisco Flores Bravo. Él es parte de este laboratorio de psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, herramientas para los papás. ¿Desde qué edad se puede detectar, saber si un niño tiene altas capacidades? Generalmente esa edad es muy temprana, ¿no? Y los padres son los principales ahora sí que en poder diagnosticar o en identificar estos rasgos en los niños. Entre ellos, el ver a lo mejor que pues tienen a preguntar constantemente sobre temas o cosas que nos pueden sacar de onda o que a otros niños no les interesan. A lo mejor mientras los demás niños quieren estar jugando videojuegos, corriendo, brincando, pues estos niños ya quieren estar leyendo revistas científicas o se interesan por otros temas, podemos decirlo pues fuera de lo común, ¿no? Es muy común el que tiendan a preguntar constantemente, el que no paren, se estén moviendo de un lado a otro, quieran explorar su entorno y todo quieren conocer. ¿Cómo se llama? Absolutamente todo, ¿no? Y entonces esto puede llegar a desesperar un poquito a los papás, ¿no? Ya te dije cómo se llama, ¿no? No, sí, pero entonces ahora explícame esto. Y una pregunta lo lleva a otra y a otra y a otra y es precisamente pues esa inquietud que tienen por conocer acerca de todo lo que les rodea. Los niños empiezan ya a tener un lenguaje a preguntar a los dos años. ¿A esa edad ustedes ya pueden definir si tienen altas capacidades o no o es más adelante? Generalmente a esa edad los padres ya empiezan como, yo creo que pues mi hijo presenta características un poquito diferentes, ¿no? Lamentablemente no contamos con muchos instrumentos para edades tan tempranas, instrumentos objetivos. Si por ejemplo lo que son las escalas Weschler, que son las más empleadas para la identificación de un CI o de una capacidad cognitiva. Entonces generalmente es a partir de los dos años y medio, de los tres años, cuando ya podemos decir que es un poquito más fiable el realizar una valoración integral acerca del niño, ¿no? Y después de esa valoración, ¿cómo se debe trabajar con ese niño? Lo importante sería llevar a cabo un proceso de intervención, porque de poco o nada nos serviría tener una valoración o saber que mi hijo tiene altas capacidades, si no le brindo herramientas para poder trabajar o para estimular precisamente esas habilidades con las que ya cuenta, ¿no? ¿Cómo se puede realizar la intervención? Pues de muchas formas distintas. Por ejemplo, aquí en México, si el niño demuestra cumplir con un perfil que nos pide la Secretaría de Educación Pública, pues se pudiera llevar a cabo lo que es el proceso de acreditación y promoción anticipada, ¿qué quiere decir esto? Que el niño pueda adelantarse un grado escolar, ¿sí? Esa es una. Tenemos, por ejemplo, el enriquecimiento que consiste en que el niño, bueno, pues revise temas de su interés con sus profesores y hace que dan doce tiempo extra en clases o que los maestros le dejen algún material extra para que trabaje en casa o que asista incluso a algún programa de enriquecimiento extraescolar, como son los que tenemos en la Universidad de Guadalajara. Y que estos niños también tienen un perfil que son muy inquietos, que están brincando, que tú les dices, ¿y dónde se le apaga la pila a ese niño? Y a veces desespera a los papás. Es el perfil también. Lo platicamos después de la pausa porque es momento de irnos al corte informativo. Quédese con nosotros. Tiene dudas, 3030-5307. Regresamos. Seguimos platicando aquí en Revista Jalisco de cómo detectar altas capacidades en los niños que se pueden detectar a partir de los tres años de edad. Estamos con el licenciado Juan Francisco Flores Bravo. El perfil de estos niños es que son muy inquietos. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se canaliza todo ese conocimiento, esa fuerza física de querer hacer muchas cosas? Pues obviamente hay que aprovechar esas capacidades o habilidades que ya tienen los niños precisamente llevándolas por el camino correcto o canalizándolos hacia el lado donde vaya a mostrar un mayor potencial. Puede ser que el niño sea muy inteligente a lo mejor, pero el contexto familiar, el contexto social o el lugar donde se encuentre, no favorece que se desarrolle precisamente ese potencial. De ahí la importancia de que los padres estén pendientes de los signos tempranos que a lo mejor muestran estos niños para poder orientarles adecuadamente y en el contexto escolar de igual forma. Lamentablemente, muchas de las veces los maestros no saben ni qué son las altas capacidades o no están informados sobre el tema. Entonces, bueno, de ahí también la importancia de que se conozca acerca de ello para que se les pueda orientar dentro del contexto escolar y emplear alguna de las estrategias o herramientas que están avaladas aquí en México. Y puede pasar que ese niño con altas capacidades en la escuela se le diga a ver, tú Carlitos, ya no opines, ya, porque vas a ver todo o deja que tus compañeros hagan ese ejercicio y se puede quedar ahí aislado. Claro, es muy común y esto a corto, mediano o largo plazo pues puede generar o desencadenar pues algunas limitantes o problemáticas en el niño de tipo social, emocional, porque entonces, ah, pues para qué opino, pues si no me van a dejar hablar, ¿no? o si no me van a tomar en cuenta. Y esto también genera muchas de las veces, pues un diagnóstico erróneo, ¿sí? El que, por ejemplo, se diga, ah, es que este niño tiene TDAH por parte de los maestros porque es muy inquieto, porque se para constantemente, cuando en realidad lo que el niño quiere es conocer acerca de lo que le rodea y hay informanza, ¿no? Entonces, es muy común el que nos topemos con esto, diagnósticos pues mal realizados y por tanto, pues una intervención también que no es la adecuada. A ver, si tiene dudas, algún papá, alguna mamá que los lleven con ustedes, ¿dónde se encuentran? La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, cuenta con lo que es el Laboratorio de Psicología y Educación Especial. Dentro de ese laboratorio contamos con el Programa de Atención Picoeducativa a alumnos con altas capacidades, donde precisamente los podemos evaluar y realizar la intervención que el niño requiera. ¿Y ya después los van a llevar cada semana o cada... Los niños generalmente asisten una vez a la semana, esto ya cuando están en intervención, trabajan con niños con características similares, ¿sí? Y trabajan a través de programas muy específicos que implementamos nosotros. Es importante también mencionar que los padres pues también requieren algún tipo de atención, no solamente los niños, ¿sí? Necesitan asesorarse, informarse acerca de cómo poder ayudarles, ¿no? Precisamente por eso contamos también con el Programa de Escuela para Padres. Entonces, mientras el niño está trabajando en grupo, pues los papás también están trabajando por su lado, ¿no? De igual forma, los docentes, los maestros en la escuela también es necesario que cuenten con información. Por tal motivo, pues brindamos algunas asesorías, los maestros pueden visitarnos y les podemos brindar desde material e información para que sepan cómo trabajar. Que ha de ser bien complicado cuando tienes a varios niños, varios hijos, si uno tiene altas capacidades, ¿cómo lo manejo también con mis otros niños, no? Claro, de ahí la importancia también de los padres pues establecer bien su rol como papás, porque entonces pudiera suceder algo que no es a lo mejor muy deseado, que el niño con altas capacidades pues adopte el rol del personaje principal de la familia, ¿no? O del papá y se inviertan entonces los roles. Hace falta mayor conocimiento aquí en México del tema, ¿no? Claro. Herramientas se tienen, pero en otros países. Claro, hace falta que se realice más investigación, que se dé más a conocer lo que son las altas capacidades. Entonces, todavía existen muchos mitos, mucha confusión respecto a cómo dirigirnos a estos niños, ¿no? Todavía, por ejemplo, se emplean algunos términos que ya no es adecuado emplear. Se les dice a lo mejor que es un niño genio, se emplean términos como un niño índigo, cuando pues no sabemos a lo mejor bien cómo podemos diferenciarlos, ¿no? Un término adecuado es un niño con altas capacidades, ¿correcto? Sí, claro. ¿Les va a representar algún costo? Sí, tiene un costo de 50 pesos la sesión generalmente, pero aún así, si quienes asisten no cuentan con los recursos, pues se les puede hacer un descuento o un estudio socioeconómico y lo que puedan pagar. Juan Francisco Flores, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, buen día. Hasta luego. Momento de irnos con Trini, tiene más información para usted.